Hoy quiero hablar un poquito sobre el miedo. Hay muchísimos tipos de miedo, hay miedos muy tangibles, muy reales, como cuando te da miedo la salud de una persona, cuando alguien te está persiguiendo en una calle, cuando algo está sucediendo puntualmente en donde sabes que tu vida está en riesgo. Y también existe este otro miedo que es muchísimo más interno y mucho más imaginario y que es un miedo que cargamos en muchas ocasiones de la vida. Cuando tenemos que hacer un proyecto nuevo, cuando no sabemos si terminar una relación y mejor quedarnos solas, cuando queremos hacer el proyecto de nuestros sueños, escribir ese libro, lanzar ese blog, atrevernos a hacer algo, pero nos da miedo. Nos da miedo y entonces nos limita. Y ese tipo de miedo lo conozco yo muy bien porque soy muy miedosa. Soy muy valiente porque quiero hacer muchas cosas y por el otro soy muy miedosa porque siempre existe esta voz dentro de mí que dice ¿Y si no lo reciben bien? ¿Y si a nadie le gusta? ¿Y si te arrepientes? ¿Y si al final no puedes? ¿Y si no es como lo imaginabas? Y entonces empiezo a sentir cómo se tensiona mi cuerpo y cómo empiezo a ponerme un montón de pretextos y razones por las cuales mejor, no hago absolutamente nada porque estoy mucho más a salvo aquí, en mi lugar seguro. Y entonces cuando estoy ante una situación así, ustedes se pueden imaginar si ya me conocen y han visto mi contenido, que normalmente no me quedo quieta y no dejo que el miedo me paralice, sino que decido hacer las mismas cosas pero hacerlas con miedo. Y no solamente eso, sino que tengo ahí como un sistema locochón en donde cuestiono lo que mi miedo me quiere decir. Y es interesante, está muy fácil, es un ejercicio que se hace escribiendo en donde les voy a poner un ejemplo de que ok, voy a lanzar un blog y un proyecto que se llame Beautiful y me da miedo. No sé, siento adrenalina, no puedo dormir, no estoy segura si sea buena idea, si requiere demasiado de mi tiempo, si la gente lo va a aceptar bien, si voy a poder seguirle el hilo, si voy a poder generar contenido. Y entonces empiezo a sentir miedo, miedo, pretextos, mejor no lo hagas, no te conviene, no es la mejor de tus ideas. Y entonces en vez de como nada más dejar que toda esta nube de miedos me esté rodeando, me siento y digo, ¿qué me quieres decir? Te voy a dar todo el tiempo que necesites para decirme todo lo que me tengas que decir. Y literal escribo, ¿qué me quieres decir? Y entonces permito que el miedo como que se apodere de mi mano y diga todo lo que tiene que decir es que me da miedo, esto, 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 ta, 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 y lo saco, y lo saco, y lo saco. Y después lo releo con la cabeza mucho más fría y veo qué tan cierto es todo esto que me va diciendo mi miedo. Así casi, casi calificarlo del 1 al 10, así, es que a nadie le va a gustar. Ok, eso es un hecho, tienes información que sostenga esta creencia o básicamente te la estás inventando. Y entonces ya veo más o menos dónde estoy, qué tan certero es todo esto que está pasando. Y en base a eso decido si es un miedo que de verdad me va a rebasar y que de verdad tal vez no debería estar haciendo las cosas o si me voy a aventar y voy a hacer las cosas con miedo, de cualquier forma. Porque en la vida cuando algo te da mucha emoción y cuando estás poniendo una parte de ti en un proyecto o en algo, lo más común es que te dé miedo. Y hay un dicho que por ahí dice, si te da miedo, hazlo con miedo. Y entonces este es un video que básicamente yo creo que se debe llamar igual. Hazlo con miedo. Y ya.